Pues bueno amigos, bienvenidos a una nueva sección, a un nuevo video, que esto ya la conocen, ya he subido otro vlog anterior, hace como dos videos, han visto de que se va a tratar esto, pero bueno, lo que les iba a decir el día de hoy, hoy vamos a hablar sobre un tema que ahorita está circulando para cuando se suba este vlog, va a estar sucediendo en el minuto o en el mismo día, hoy estamos exactamente a 19 de julio del 2019, resulta que cuando van a supuestamente invadir el área 51 va a ser el día de mañana, que es 20 de julio del 2019, es a sábado, hoy es viernes, entonces yo les voy a presentar los memazos que hay y que están circulando, los mejores y los que yo he visto, el que me han gustado y los que me han dado más risa, para que pues puedan más o menos y abordemos más o menos este tema de que está pasando y que va a pasar para mañana, o más bien que está pasando ahorita en el área 51, así que le voy a pedir a mi gran hermano que está aquí al lado de mí que me grite el primero, el meme dice, más de 300 mil personas van a invadir el área 51, y nos ponen la parte en la de Toy Story 2 o 1, no sé cuál es muy bien, en donde intentan entrar por Woody al edificio y entonces se le ocurre al señor Kada, el papá muy gracioso, Yo digo que nos apilemos, toquemos el timbre y digamos que es una pizza Es uno de los memes que más me ha gustado sobre esto del área 51 y pues sé que no es muy gracioso para muchos, pero la verdad me causó mucha gracia la primera vez que lo vi, que es muy gracioso ver esta clase de memes y cómo ver la mente del mexicano que pues al parecer para mí o para otras personas es una tragedia, Querer que personas invadan una zona militar donde pueden llegar a morir, la verdad, por el ejército, que el presidente Donald Trump y el ejército dijeron que si la gente lo intenta pues tomarán sus medidas y que tal vez puedan llegar a morir, pero pues ya sabemos cómo somos los mexicanos, que con cualquier cosa queremos hacer un meme y ponerlos a reír. Le voy a pedir a mi hermano que me chute y que me lance el siguiente meme. El siguiente meme les va a estar apareciendo aquí en la pantalla también, es este donde se ve un juego de esos viejitos que jugabas con el PCP de esos, que les está apareciendo aquí, es uno de los PCPs viejitos y en ese podías jugar ese juego, que era muy divertido, era como los primeros de guerra, que estaban saliendo en el mercado, entonces mis compas y yo saliendo, como es una como nave volando, entonces por eso es un meme de sobre el área 51, saliendo del área 51 con mis compas, entonces igual cuando vi este meme me dio mucha gracia, así que hermano lánzame el siguiente. El siguiente meme que les está apareciendo obviamente está en inglés, porque pues está en inglés, pero es un meme donde estamos viendo que Bob Esponja cuando intentó asaltar un banco en la serie, y pues supuestamente eso es lo que vamos a hacer nosotros los millennials o los chavos vamos a llegar, pon el alien en la bolsa. Obviamente esto me dio mucha gracia cuando lo vi, y a mi hermano también estábamos aquí todos echando desgorre, y le digo mira chécate este meme, y nos dio mucha gracia cuando lo vimos. Así que hermano, suéltame el último, o no, el siguiente, no es el último. Ah, sí, este meme que les está apareciendo en pantalla es una parte de los hombres de negro, en donde en la 1, cuando apenas entraba J a la fuerza de los hombres de negro, y en el camino fueron a ver que estaba saliendo un alien de ahí, y estaba embarazada la señora, y cuando salió, salió un bebé. Entonces fue donde sacaron este meme. ¿Sabes? En realidad es muy... Donde supuestamente van a entrar gente a la red 51, y van a sacar aliens, y van a decir, ya estás. Salgo, miñito. Fue algo muy gracioso en el momento. Así que, sigamos con el siguiente. Como mucha gente se tomó esto una tontería, apareció este meme. Sí, este meme en donde mucha gente se estaba burlando cómo millones de personas van a ir a la red 51 a disquearrobar, y entonces hicieron esto, un puñado de carros que supuestamente van a la red 51, y uno regresando, cuando ahí le pusieron, nosotros yendo a la red 51, y uno solito, yo a robar mi casa. A robar sus casas. Entonces, pues fue muy gracioso. Así que, pues bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Sé que fue muy cortito, pero es algo que, pues no lo puedes abordar en un vlog así, cómico, de comedia. Así que pues, hice lo mejor que pude, la verdad. Espero que les haya gustado este video. Este, en abajo en la descripción les aparecerá el vlog anterior. Y por favor, pónganlo en la taza de comentarios si quieren que mi hermano también haga ese estilo de vlogs. Que obviamente sí los va a hacer, a lo mejor el siguiente, o el pasado, o el... Después de estos videos, que tengo que subir algunos de aquí, lo estarán viendo haciendo esto. Así que, yo soy Pablo. ¡Ya soy Luis! Y nos vemos en el próximo video. Esto fue Duoliberal. ¡Suscríbete al canal!